Hemos escuchado a los relatores de cada una de las dimensiones. Por mi parte me queda reiterar que el fin y las metas que tiene el plan estratégico es producir iniciativas parlamentarias, proyectos de ley que sustenten nuestras metas y nuestro fin que es el plan estratégico. Con lo que hemos escuchado de los relatores de cada dimensiones más la carpeta que tienen del plan estratégico participativo 2035 los pongo a consideración la moción de tratamiento para su aprobación. Por la afirmativa, creo que es la totalidad. Muchas gracias. Muchas gracias por su aprobación a este tiempo, esfuerzo y dedicación que hemos tenido todos. Mi agradecimiento a Jorge Yorno, a Yamil y su equipo, a todos los coordinadores y a todos los que trabajan en las dimensiones tan profundamente como lo han manifestado los relatores. sigamos en esta actividad para que en esta parte del año que nos queda poder producir alguna iniciativa más y en los años próximos seguir ampliando estos cuadernos. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.